Hoy vamos a empezar de atrás hacia adelante. Juan Antonio arbitró serio el partido de Alevines. Nombre, verbo, adjetivo, determinante, nombre, preposición, nombre. Alevines es un nombre. El verbo es arbitró, ¿cuál es el sujeto? Sintagma nominal, sujeto. Y el resto, arbitró serio, el partido de Alevines, sería sintagma verbal, predicado verbal. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahora voy a separar en sintagmas serio. Sería un sintagma de qué tipo. Adjetival, porque serio es un adjetivo. Y el resto va junto, porque yo no puedo decir Juan Antonio arbitró serio de Alevines. No, de Alevines es un complemento del partido. Por tanto, va dentro de este sintagma nominal. Y este es un sintagma preposicional. Y ahora vamos a dejar de usar ese método tan feo que habéis aprendido y lo vamos a hacer al revés. Vamos a escribir las funciones y vamos a buscar una por una si está o no está. Complemento circunstancial complemento predicativo complemento de régimen complemento del nombre complemento del adjetivo complemento del adverbio. Veamos. Sujeto ya lo hemos encontrado. Hay atributo porque no lleva el verbo ser, estar o parecer. ¿Hay complemento directo? No funciona el qué. Para comprobar si es complemento directo hay que ver si se puede sustituir por lo, la, los, las. Juan Antonio lo arbitró. Y mejor todavía pasar la pasiva. El partido de Alevines fue arbitrado por Juan Antonio lo que era el complemento directo pasa a llamarse sujeto-paciente o hace la función del sujeto-paciente y lo que era el sujeto pasa a ser complemento-agente. Este síntoma proposicional acompaña un nombre indica algo sobre él es un complemento del nombre. ¿Y qué es? ¿Hay complemento indirecto? No. ¿Hay complemento sustancial? No. ¿Hay complemento predicativo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque si yo cambiara el sexo de Juan Antonio y pusiera, por ejemplo, Raquel arbitró seria ¿Era Raquel la que estaba seria? Como cambia con el sujeto es un complemento predicativo es un complemento que va después del verbo pero se refiere al sujeto. Y ya está. Ahora vamos a hacer una pasiva que la pasiva todavía no la ha explicado. ¿Ve usted cómo se tenía que quedar? ¿Ve usted cómo se tenía que quedar? Voy a explicar algo nuevo. ¿Sabéis yo que una oración en pasiva o no? Claro, pasiva refleja. No. ¿Pasiva refleja? No. Una oración en pasiva. ¿Cuándo un verbo está en forma pasiva? ¿Cómo? Por lo menos dice algo. Los ladrones fueron detenidos ayer en la en la tienda por la policía. Ahora han inventado una cosa que ponen en las tiendas de modo que si tú te llevas algo de una tienda quedas marcado ¿Mmm? ¿Para que no vuelvas a entrar? No. No para que no vuelvas a entrar sino que eso se queda en la ropa y además lleva una marca de la tienda. Es decir, que si te pillan y te miran con la ropa con la luz esa que usan sabes que has estado saben que han estado que has estado tú en la tienda. Así que el que tiene miedo ahora es el ladrón. Porque si tienen eso tú no sabes si te lo han echado y no sabes si llevas la marca de ¿Qué? ¿Qué? ¿Un spray? Ah, el spray ahí en la ropa es el spray claro porque al quitárselo echan como una tinta negra Adiós, guapa Lo que puede hacer es una camiseta que no tenga lo que es justo lo pone y después te ponen otros signos y que va Bueno Los ladrones fueron detenidos ayer en la tienda por la policía Fueron detenidos Eso es lo que indica que el verbo está en pasiva El verbo en pasiva siempre se forma de la misma manera Es el verbo ser conjugado más el participio del verbo ¿Sabéis lo que es el participio? ¿No? Hado Edo Ido Hado Edo Ido De matar Matado Muerto ¿No? De correr Corrido De comer Comido Entonces cuando el verbo tiene esta forma es el verbo ser más el participio de un verbo el verbo está en pasiva y la oración está en pasiva ¿Qué tiene de especial? Pues Se reconoce el sujeto ¿Cuál es el sujeto? Es un sintagma nominal y el sujeto de la oración pasiva es el sujeto paciente porque espera y no hace nada realmente aquí el que hace algo ¿Quién es? La policía Pues la policía se llama siempre empieza por por el complemento agente es un sintagma preposicional y es agente porque realiza la acción complemento digo sintagma preposicional y hace función de complemento agente Ayer ¿Qué es ayer? Sintagma adverbial ¿Y qué función hace? Complemento de circunstancia de tiempo Muy bien ¿Y en la tienda? Es un sintagma preposicional que hace función de complemento circunstancial de lugar Esto sería el sintagma verbal predicado verbal ¿Y cómo estaría esta fase en forma activa? La policía Muy bien La policía detuvo a los ladrones Fijaros que a los ladrones perdón fijaos en que a los ladrones es el complemento directo El complemento directo no siempre es un sintagma nominal puede ser un sintagma preposicional que empieza por A La policía los detuvo O los ladrones fueron detenidos por la policía La policía es el sintagma nominal sujeto PIN PAN PIN PAN Tómala casitos PIN PAN PIN PAN PIN PAN PIN PAN PIN PAN